Libertad, ¿qué haces acá? No vengas a complicarnos más Buscar en otras tierras libertad Acá tus hijos héroes se murieron De hambre ¿Querés que terminemos igual? Tenés piedad Libertad No nos hagas dudar Llévate esta canción Que anda yendo que ya es tarde Y mañana temprano Tenemos que ir a trabajar Libertad 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 No vuelva a amar por acá 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 Señor conductor No sé a dónde va Y no me importa Solo le pido un favor Apure el motor Que un fantasma Me sigue de cerca En cada estación Se arrima y me canta El dolor Amigo nuevo Es tan bueno hablar con vos Me da alegría Que el camino nos cruza Es tan fácil decirte la verdad a vos Solo una cosa te pido No me preguntes de dónde soy Vine hasta acá Vine hasta acá Con lo poco que me descarga Y con una razón A tantos kilómetros del mar Para aprender a olvidar Para aprender a olvidar Para aprender a olvidar Cuando me vaya Seré de algún otro lugar Seré de algún otro lugar Estfreé de algún otro lugar Letra Verón Música 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 Me pareció ver que estabas bien Siento que me equivoqué No sé por qué con tu voz me acordé Bajaste de una montaña Y no parabas de correr Hasta el fin Más allá Hasta el fin Del mar Música 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 Quiere llover Se están muriendo las nutrias Las mulitas también Y el arroyo ya no corre Está cortado del cien Se ve su lecho de piedra Como si no tuviera piel Y los magres amarillos Catan al sol de la seca El arroyo ya no corre El arroyo ya no corre El arroyo ya no corre Lluvia Cada ánima que muere Se va al cielo a llamarte Algún habrás de oír Lluvia Si no regresas pronto No podremos cantarte más Solo habrá huesos aquí Lluvia Mojanos estas caras Lávanos este llanto Y tráenos un canto feliz Lluvia 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Diciendo que el tiempo se dobla Yo estaba sintiendo que podía entenderlo Tu voz dormida era un lugar Poder quedar mucho tiempo más No estabas Diciendo que todo termina Yo estaba sintiendo Que entendía por fin Mi vida 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 Gracias.